Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mary J, soy italiana y en el video de hoy voy a enseñarles cómo hacer esta lindísima mariposa amigurumi, es muy sencilla y fácil de hacer y de verdad me gusta muchísimo, para hacerlas puedes utilizar cualquier grosor de hilo, pero si utilizas un hilo más grueso tu mariposa será más grande y si utilizas un hilo más delgado tu mariposa será más pequeña. Para hacer esta mariposa pequeñita he utilizado hilo de algodón número 5 y un ganchillo de 1.75 milímetros. Para la mariposa de tamaño medio he utilizado hilo de algodón número 3 y un ganchillo de 2 milímetros. Y para hacer estas mariposas más grandes y también en este tutorial voy a utilizar lana acrílica y un ganchillo de 2.5 milímetros. Espero que este proyecto le vas a gustar, dejas un comentario y dime lo que piensas. Y ahora empezamos. Necesitamos hilo en 2 colores. Como he dicho antes, en el tutorial utilizo lana acrílica. Necesitamos un ganchillo. Yo utilizo un 2.5 milímetros. Un marcador. Algodón sintético. Una aguja lanera. Y tijeras. Vamos a empezar las alas grandes haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Para el anillo pasamos el hilo alrededor del dedo. Y con el crochet sacamos la parte larga por dentro del aro. Y fijamos todo con una cadeneta. Vamos a hacer dentro de este aro 6 medios puntos o puntos bajos. Cuando tenemos todos los puntos, tiramos del cordón pequeño para cerrar el anillo. Ahora empezamos la segunda vuelta con un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Para aumentar tenemos que tejer 2 puntos en el mismo punto base. Vale, aquí tenemos el primer punto. Y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos un marcador. Y en el mismo espacio vamos a hacer otro punto. Y continuamos haciendo 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior hasta terminar con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento repitiendo hasta el final de la vuelta. Así, hacemos un punto. Ponemos el marcador. Y en el siguiente espacio vamos a hacer un aumento. Es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos un punto bajo en un punto. Y un aumento en el siguiente punto. Hasta el final de la vuelta. Terminaremos con 16 y 8 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento repitiendo hasta el final de la vuelta. Que terminaremos con 24 puntos. Así, tenemos un punto. 2 puntos. Y aquí en el tercero hacemos el primer aumento. Y aquí en el tercero hacemos el primer aumento. Y repetimos 2 puntos y un aumento hasta el final de la vuelta. De la vuelta 5 a la 9 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Es decir, que tenemos que tejer 5 vueltas de 24 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta 9 y en la vuelta 10 vamos a hacer 3 puntos y una disminución repitiendo hasta el final de la vuelta. Que terminaremos con 16 y 8 puntos. Hemos hecho un punto. 2 puntos. Y ahora hacemos la disminución. Y ahora hacemos la disminución. Cogemos las dos mitades de delante de los siguientes dos puntos. Enganchamos y atravesamos los dos aritos. Y enganchamos y atravesamos los dos aritos. Así se hacen las disminuciones. Ahora terminamos la vuelta haciendo siempre 2 puntos bajos y una disminución hasta el final. Hemos terminado la vuelta 10 y tenemos 18 puntos bajos. En la vuelta 11 vamos a hacer un punto bajo y una disminución repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 12 puntos. Terminada la vuelta 11 podemos rellenar con algodón sintético. Yo no voy a poner demasiado algodón sintético porque no quiero las alas perfectamente redondas, sino un poquito planas. Así. En la vuelta 12 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. La vuelta 13 es la última vuelta de las alas grandes y tenemos que hacer 6 disminuciones. Vale, hemos terminado la última vuelta. Ahora hacemos un punto raso y cortamos el hilo dejando un trozo largo. Para nuestra mariposa tenemos que hacer 2 alas grandes. Ahora empezamos las alas pequeñas con 4 puntos bajos en el anillo mágico. Tiramos del cordón pequeño para cerrar el anillo y en la vuelta 2 vamos a hacer un punto y un aumento repitiendo por 2 veces hasta tener 6 puntos. Hacemos un punto y en la vuelta 2 veces hasta tener 6 puntos bajos en el anillo mágico. Ponemos el marcador y en el siguiente espacio vamos a hacer un aumento, es decir, los puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos un punto bajo y un aumento. En la vuelta número 3 vamos a hacer también un punto y un aumento repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 9 puntos bajos. He terminado la vuelta 3 y ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 12 puntos. Tenemos un punto, 2 puntos, 2 puntos y aquí hacemos el primer aumento y repetimos 2 puntos y un aumento hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a hacer un punto y un aumento repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 16 y 8 puntos bajos. Y ahora de la vuelta 6 a la 9 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior, es decir, que tenemos que tejer 4 vueltas de 16 y 8 puntos bajos. En la vuelta 10 vamos a hacer un punto bajo y una disminución repitiendo hasta el final de la vuelta que terminaremos con 12 puntos. Terminada la vuelta 10 podemos rellenar con algodón sintético y yo como antes no voy a poner demasiado algodón sintético porque quiero las alas un poquito planas, así. En la vuelta 11 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. La vuelta 12 es la última vuelta de las alas pequeñitas y tenemos que hacer 6 disminuciones. Vale, hemos terminado la última vuelta, ahora hacemos un punto raso y cortamos el hilo dejando un trozo bastante largo. Para hacer los dos círculos tenemos que hacer las primeras dos vueltas de las alas grandes, es decir, 6 puntos bajos en el anillo mágico en la primera vuelta y 6 aumentos en la segunda vuelta. Ahora hacemos un punto raso, cortamos el hilo dejando un trozo largo y aseguramos. Vale, ahora solo tenemos que coser todas las piezas. Música Gracias por ver el video. 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 Si quieres la traducción de otros videos, dímelo en los comentarios y no te olvides de suscribir a mi canal. Yo hago nuevos tutoriales en español cada semana. Si vas a tejer este proyecto, comparte conmigo las fotos de tus mariposas en mi página Facebook Mary J Handmade o en Instagram. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chau!